Siempre la idea de la UNIAC fue crear una organización donde lo que primara fuera el debate, una especie de laboratorio de ideas, un foro de confrontación de ideas de escritores y artistas intelectuales también. Siempre las figuras más notables, más prominentes, con un resultado de una obra importante, son quienes integran la Unión de Escritores y Artistas del Cuba, que nació con esa idea, no de controlar, no de dirigir, ni priorizar ninguna tendencia estética, porque Fidel lo dijo muy claro, la libertad de expresión es importante y todas las estéticas tienen un espacio ganado, garantizado. Y todavía hoy en la UNIAC es eso, un foro de discusión y debate, y lo principal es eso, preocuparnos por los problemas de la creación, sobre todas las cosas, pero también sin subestimar los problemas también de la sociedad. Estamos en el deber de discutir y de encauzar una política cultural como la que se diseñó a partir de Fidel y luego cuando Armando Jart tomó la rienda del Ministerio de Cultura, que fue una política inclusiva, democrática, una política abierta, encaminada a escuchar al otro, al pensamiento del otro, al respeto al otro, a la diversidad dentro de una unidad política, que tampoco es monolítica, ni puede ser hegemónica tampoco, es una unidad que es discutible, pero eso ha sido siempre prioridad de la UNIAC. Y yo creo que es importante escuchar a los jóvenes y la UNIAC está en el deber de escuchar a los jóvenes y a los no tan jóvenes que tengan una opinión que disienta de la nuestra, pero en términos de un diálogo de mutua concordancia, de mutuo respeto. Lo que tenía en mente Fidel, en palabras de los intelectuales, es lo que siempre nosotros tenemos que priorizar y tener presente, es la unidad profunda dentro de la diversidad, pero una unidad que nos ayude, como digo yo en un poema que ya se conoce, empujar a un país, ¿hacia dónde? Vamos a ver, hacia dónde siempre, hacia el futuro.